Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar ahí. Estoy aquí para que retomemos un poco una nueva etapa en la acción que tenemos que ejercer como sociedad y como país respecto de la pandemia. Me están acompañando el Gobernador de Jujuy, el Gobernador Morales, el Gobernador de Santa Fe, el Gobernador Perotti, y el Gobernador de Neuquén, el Gobernador Gutiérrez. Desde ya les agradezco por su acompañamiento en el día de hoy. Quiero hacer algunas reflexiones con ustedes sobre cómo hemos evolucionado con el tema de la pandemia en todo este tiempo. Hemos tenido que enfrentar un problema que para todos nosotros fue un problema no pensado, absolutamente inesperado. La pandemia se presentó en el mundo y atacó con una ferocidad sin igual a Europa. Eso nos sirvió a nosotros como dato y como experiencia. Y nos permitió, de algún modo, tener un inicio muy firme, cuidándonos, preservando las salidas a las calles, las reuniones sociales. De algún modo, aislándonos sanitariamente. Y mientras hicimos todo eso, pudimos construir o reconstruir un sistema de salud que estaba absolutamente en crisis. Eso significó un enorme trabajo que el Gobierno Nacional hizo con cada gobierno provincial y con cada municipio. Y eso nos permitió poder llegar al momento de enfrentar la pandemia con la suficiente atención médica y sanitaria que el contexto requería. Hemos trabajado ya hace muchos meses, desde aquel 19 de marzo, en que por primera vez tuve que hablarles y explicarles lo que nos estaba pasando y el riesgo al que nos sometíamos. Ha pasado mucho tiempo, trabajamos mucho, todos juntos en este tiempo. Garantizamos la atención sanitaria de todos los argentinos y de todas las argentinas. Inmenso fue el esfuerzo del personal de la salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, terapistas, kinesiólogos, kinesiólogas. Todos y todas trabajando muy cerca para poder enfrentar el problema. El problema pareció concentrarse inicialmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Allí el mayor aglomerado que existe en la Argentina, nos preparamos para hacer frente al problema. El gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, tuvo que multiplicar por dos y un poco más la cantidad de camas de terapia intensiva para poder hacer frente al problema. La Ciudad de Buenos Aires hizo otro esfuerzo importante. Y así nos concentramos durante todo este tiempo a trabajar juntos. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional para seguir paso a paso lo que la pandemia nos requería. Ver cómo iba evolucionando, ver cómo iba afectando a la sociedad, ver cómo iba lastimándonos y tratando de minimizar el daño que la pandemia producía. Hoy no están ni AXE ni Horacio en esta mesa. Estuve reunidos con ellos antes. Estuvimos repasando la situación del área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires estuvo desde el primer día hasta el día de hoy sigue en un aislamiento sanitario preventivo y obligatorio. Eso nos sirvió para ir controlando mucho algunas cuestiones que tuvieron mucho que ver con la posibilidad de que el virus se disemine y contagie por encima de lo que razonablemente debía esperarse. Pudimos controlar el tránsito de personas. Minimizamos mucho el uso del transporte público. Esto fue esencial. Hoy en la ciudad de Buenos Aires la circulación de autos está reducida a la mitad de lo que en un día habitual tiene la ciudad. Y el transporte público está siendo utilizado por el 8% de los que habitualmente utilizan el transporte público. Eso, más el enorme esfuerzo que hicieron los porteños, las porteñas, los hombres y mujeres de Buenos Aires, del gran Buenos Aires, que siguieron cuidándose con el uso del barbijo, siguieron cuidándose con el uso del alcohol y limpiando sus manos, y siguieron cuidándose, evitando las reuniones sociales, respetando el distanciamiento social. Nos permitió que una curva que parecía acelerarse en algún momento se empezara a amesitar, que ese amesitamiento continuara y que desde hace 5 semanas empezara lentamente a bajar. La experiencia que nos dio el AMBA fue muy importante porque nos dice por dónde tenemos que transitar para poder evitar que el problema se nos vaya de las manos. No está resuelto para nada el problema en el área metropolitana de Buenos Aires. Es más, yo les pido a los porteños y a las porteñas, a los queridos amigos y amigas del gran Buenos Aires, que sigamos cuidando todos los protocolos que hoy existen. Que sigamos cuidando la higiene de nuestras manos, que sigamos cuidando el distanciamiento social, que sigamos cuidando el barbijo, que tratemos de evitar al máximo las reuniones sociales por muchas ganas que tengamos de ver a nuestros seres queridos. Porque ese es el único camino que hemos probado, sirve para minimizar el riesgo del contagio. Digo todo esto porque hoy pareciera ser que el problema ya no es el área metropolitana de Buenos Aires. Allí el problema parece empezar a controlarse, no está resuelto, pero parece empezar a controlarse. Lo que sí es evidente es que el problema hoy trascendió el área metropolitana de Buenos Aires y se metió en toda la Argentina. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que el AMBA irradió el problema porque seguimos teniendo un país muy centralizado y muchas provincias vinieron a buscar al área metropolitana de Buenos Aires insumos, alimentos, necesidades que tenían que cubrirse en cada pobre provincia. Y también tiene que ver con que el virus empezó a circular localmente, prácticamente en todas las provincias de nuestro país. Y hoy tenemos un escenario muy distinto al que teníamos hace pocas semanas atrás. Yo los invito a que repasemos juntos esos datos porque me van a permitir explicar en qué situación estamos, por qué tenemos que tomar otras decisiones y por qué nos impulsa a hacer lo que estamos haciendo. Como siempre he dicho, nuestro mayor objetivo es preservar la vida de los argentinos. Es el objetivo que tenemos todos los que gobernamos la Argentina. Todos los gobernadores que están sentados a mis lados y todos los que no están. Yo estoy seguro que lo que más quieren es evitar los contagios y evitar las muertes. que no queremos que sigan ocurriendo. Y lo que tenemos que tener presente es en qué situación estamos para ponernos en alerta y definitivamente tomar medidas que nos ayuden a minimizar los contagios y evitar las muertes que no queremos que sigan ocurriendo. Para eso me voy a bablear de mis filminas si ustedes me autorizan una vez más. Miren, acá tenemos la tasa de incidencia acumulada de la Argentina. Este dato marca dentro de América cuántos contagios hay cada 100.000 habitantes de cada país. Miren ustedes cómo hemos avanzado. Estábamos arriba de Paraguay. Hemos pasado a Ecuador, a Bolivia y a Colombia. Y este dato tiene que ver con el crecimiento de los contagios básicamente en el interior del país. Si vamos al dato siguiente, lo que vamos a ver es cómo es la tasa de mortalidad. Ahí creció mucho la tasa de mortalidad, pero seguimos estando en una situación relativamente mejor que algunos otros países del continente. Ahora, esta tasa lo que mide es cuánta gente se ha muerto cada un millón de habitantes del país. La tasa de letalidad, es decir, qué porcentaje de infectados ha fallecido como consecuencia del coronavirus, ronda 2.7. Eso no ha crecido mucho, ha crecido un poco, pero no ha crecido mucho. Y eso nos da buenas expectativas porque yo calculo que durante los próximos días de octubre vamos a poder contar también con algunos tratamientos como puede ser el suero equino que puede ayudar a mejorar la condición sanitaria del que se enferma. Ahora, miren el cuadro siguiente para que podamos entender todos cómo ha cambiado la Argentina. Miren la Argentina cómo está en mayo. Había solo dos focos en rojo, el área metropolitana de Buenos Aires y resistencia. Miren lo que pasó en julio y miren cómo estamos hoy. Así se ha diseminado el virus en toda la Argentina. Hay que decir que hay tres provincias, básicamente, que han podido manejar muy bien, cuatro provincias que han sabido manejar muy bien el problema, que se han podido anticipar y que han tenido políticas acertadas. Estas son La Pampa, Catamarca, Formosa y Nisiones. El resto no es un problema tan solo de políticas, es un problema de invasión del virus. El virus está circulando entre nosotros. Y como siempre recuerdo una frase que me ha dicho el doctor Pedro Acán, el virus está y nosotros vamos a buscarlo. Y vamos a buscarlo con esa circulación que de algún modo tenemos que acotar. Porque a más circulación y a más contacto, mayores posibilidades de contagio tenemos. Ese mapa que en mayo era blanco y que ahora se ha puesto anaranjado o rojo, es el alerta que debemos tomar. Fíjense ustedes la provincia de Buenos Aires. En mayo estaba prácticamente en blanco. Y miren ustedes cómo se extendió a lo largo del interior de la provincia. Si ustedes miran el cuadro que sigue, van a entender cómo ha cambiado la realidad. Las barras que ven en anaranjado es el área metropolitana de Buenos Aires. Y lo que ven en colorado son las provincias. Hoy en día, el 65% casi de los contagios devienen de las provincias. Y sólo el 35% de los contagios devienen del área metropolitana de Buenos Aires. Si uno se retrotrae a la primera semana que estamos considerando acá, que es la semana del 23 de mayo, sólo el 7,5% de los contagios provenían del interior del país. Vean ustedes lo que ha pasado. Si uno quiere ver cómo evolucionamos en el área metropolitana de Buenos Aires, esto es lo que va a haber, es lo que les contaba antes. Una suba lenta de contagios, un amesetamiento y una caída. ¿Estamos bien? No, no estamos bien todavía. Todavía tenemos una cantidad de contagios en el área metropolitana que nos preocupan. Y nosotros necesitamos que eso siga bajando. Lo que está claro es que ya hace 5 semanas que estamos en un proceso de lento pero sostenido descenso de los contagios. La tasa de incidencia acumulada de los últimos 15 días nos permite ver también lo que pasa en el país. Esta tasa lo que marca es cada 100.000 habitantes cuántos argentinos se contagiaron. El mayor número está en Tierra del Fuego. Lo sigue Córdoba, lo sigue Río Negro, lo sigue Santa Fe, lo sigue Santa Cruz, lo sigue el interior de la provincia de Buenos Aires, lo sigue Chubut. Recién allí aparece la ciudad autónoma de Buenos Aires, después sigue en Mendoza, Tucumán. Este dato también tiene que llamarnos la atención. También debe llamarnos la atención. Porque este dato, si uno lo mira cuidadosamente, lo que va a darse cuenta es que en gran medida los contagios están dados por las reuniones sociales, por el acercamiento y la proximidad que hacemos habitualmente en nuestro trato social. Y eso lo que nos está indicando es que algo tenemos que hacer para limitar la circulación y para limitar el contacto estrecho entre nosotros. En el cuadro siguiente, lo que vamos a ver son los casos confirmados por provincia. La línea amarilla, la que más crece desde julio en adelante, es la provincia de Santa Fe. La segunda es la provincia de Córdoba. La tercera es la provincia de Mendoza. La cuarta es Tucumán. La quinta es Jujuy, que tuvo una subida muy vertiginosa y después empezó a amistarse y hoy está empezando a demostrar una caída también persistente y sostenida en el número de casos. A todos estos datos que hablan de los contagios, hablan de la letalidad y de las muertes que el coronavirus genera, nosotros le sumamos y le prestamos singular atención al dato de la utilización de camas. Acá lo podemos ver qué es lo que está pasando. Nosotros estamos detectando, y estoy hablando de provincias, no estoy hablando de ciudades, que el 88% de las camas de terapia intensiva están siendo utilizadas hoy en Río Negro. El 81% en Mendoza, el 80% en Tucumán, el 78% en Santa Fe, el 77% en Salta, el 72% en Santiago del Estero y Neuquén, el 70% de las camas en Córdoba. El dato este nos está hablando de provincias que están alcanzando un nivel de estrés sanitario muy preocupante. Pero si uno, cuando uno revisa las provincias, son muy parecidas a lo que pasa al país. Tienen grandes ciudades que concentran gran parte del aglomerado urbano y el resto de la provincia está más diseminada en cantidad de habitantes. Pero si nos detenemos en ciudades, vamos a ver que la situación es un poco más preocupante. Este cuadro dice eso. Vamos a leer de derecha a izquierda. General Roca tiene el 98% de camas de terapia intensiva ocupadas. Rosario tiene el 96% de camas de terapia intensiva ocupadas. El Gran Mendoza tiene el 92% de camas ocupadas. La ciudad capital de Salta tiene el 85% de camas ocupadas. La ciudad capital de Santa Fe tiene el 83% de camas ocupadas. Confluencia, que es Neuquén, la zona capital de Neuquén, tiene el 78% de camas ocupadas. Entre Ríos, la ciudad de Paraná, tiene el 75% de camas ocupadas. Uno puede seguir mirando y se va a encontrar con datos de Santiago del Estero, de Corrientes, de Jujuy, de Tucumán, de Río Negro, de Chubut, de San Juan, de Santa Cruz. Pero en todas esas provincias, más del 70% de las camas de terapia intensiva están siendo utilizadas. Frente a todos estos datos, yo entiendo que es necesario que hagamos algo, algo distinto a lo que estamos haciendo. Yo les comentaba al comienzo de esta charla que cuando la pandemia se desató, el área metropolitana de Buenos Aires entró en un aislamiento estricto. Un aislamiento que se fue poco a poco liberando, pero con mucho cuidado. Hasta el día de hoy, ese aislamiento sanitario se sostiene en el área metropolitana de Buenos Aires. Y lo que me preocupa es que mientras tomamos aquella decisión, como en mayo los contagios eran mínimos en el interior del país, autorizamos otro tratamiento para el interior del país. Y muchas provincias tuvieron la posibilidad de no tener que pedirle a sus ciudadanos los cuidados que el aislamiento exigen y solo trabajaron con el distanciamiento social. Pero el resultado logrado es este que acabamos de ver. En el medio hubo muchos episodios y algunos deben ser contados. Por ejemplo, el episodio del Chaco, que en algún momento vio disparar su curva, hablamos con el gobernador del Chaco, fuimos con el Ministro de Salud, el equipo del Ministerio de Salud, trabajamos y logramos lo que parecía ser un ascenso vertiginoso, una meseta que tiene altibajos, pero que al día de hoy se mantiene. Tengo el caso acá de Jujuy, que en algún momento Jujuy fue una provincia que tuvo 110 días sin ningún contagio. Y de repente aparecieron los contagios y tuvo una subida vertiginosa que el gobernador resolvió trabajando con nosotros. Allí llevamos el plan Detectar, que nos dio extraordinarios resultados en el área metropolitana de Buenos Aires, que nos permite captar tempranamente quienes están contagiados y quienes son transmisores del virus. Y el gobernador hizo un trabajo importantísimo, con 21 días de restricciones para evitar que el contagio se disemine. Y la curva esa que subió vertiginosamente se aplanó y ahora empezó lentamente a morigerarse. Tengo la convicción de que lo que hicimos con el área metropolitana de Buenos Aires ahora tenemos que hacerlo con cada provincia. Así como dediqué mucho tiempo con Axel y con Horacio a hablar y ver de cerca cómo evolucionaba el tema en el área metropolitana de Buenos Aires y todas las semanas nos reuníamos y cada dos semanas tomábamos una decisión en conjunto, estoy convencido que ahora debo hacer lo mismo con las provincias que están afectadas. Son provincias argentinas, son provincias a las que amo, amo a cada argentino de cada rincón del país y me preocupa su salud. Así que por eso, en una larga charla que tuvimos ayer por Zoom con todos los gobernadores del país, les propuse seguir este mecanismo. Y estuvieron de acuerdo en que trabajemos juntos para encarar la etapa que se viene. Lo que vamos a hacer es disponer en distintos departamentos de 18 provincias medidas que permitan una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas durante los próximos 14 días. Y acá, yo les pido a cada argentino y a cada argentina que comprendan la dimensión del problema, del riesgo en el que estamos. Porque yo sé, porque lo veo igual que ustedes, que vivimos sometidos a un ametrallamiento que nos hace por momentos creer que no es necesario tener los cuidados y la prevención de la que nosotros estamos hablando. Para solucionar este problema necesitamos lo mismo que necesitamos de Lamba. Necesitamos de gobiernos que confluyan en una acción conjunta y mancomunada y de ciudadanos y ciudadanas que entiendan el momento que se vive. Yo les pido a todos, a todas, que por favor nos ayuden en esta etapa que se inicia. Tenemos que restringir la circulación. Eso no quiere decir que vamos a parar el aparato productivo, la economía, quiere decir que los que no tengan que circular, que no circulen. Los que puedan preservarse en sus casas, que se preserven. Que todos entendamos que las reuniones sociales son un riesgo enorme. Lo que ustedes ven en Tierra del Fuego es muy significativo. Ayer hablábamos con el gobernador de Tierra del Fuego y nos contaba que vivió en las últimas semanas las mayores nevadas del año. ¿Cómo es posible que con semejante inclemencia del tiempo se hayan generado semejante cantidad de contagios? La explicación es una sola, los encuentros sociales. Los encuentros sociales claramente no se llevan a cabo para poder, o con la idea de que alguno va a contagiar al otro. Obviamente que los que se encuentran en un clima de amistad, en un clima de familiaridad, están convencidos que están reencontrándose con seres queridos. Y están convencidos que van a pasar un buen momento, pero con uno que esté contagiado, la velocidad de contagio de este virus es increíble. Y a esta altura no puede ser puesto en duda. Por lo tanto, durante los próximos 14 días, en 18 departamentos del interior del país, vamos a tomar estas medidas que garanticen la disminución de la circulación en las calles. Esto va a tener vigencia hasta el 25 de octubre. Así lo que queremos es, primero que nada, cuidar la salud de los argentinos y de las argentinas. Pero en todas esas ciudades y en todas esas provincias donde el sistema de salud está estresado, es volver a ganar tiempo para que ese sistema se alivie, para que los terapistas recuperen aire, para que cada enfermero y cada enfermera recupere fuerza, y para que así podamos seguir adelante hasta el tiempo en que llegue la vacuna. Yo les pido a todos y a todas que entiendan la dimensión del problema. Creímos al comienzo que era un problema que iba a quedarse con cripto al área metropolitana de Buenos Aires. Y descubrimos ya que eso no fue así. Y esto no es culpa de nadie, lo único que tiene la culpa de esto es el virus. Y lo que tenemos que entender de una vez y para siempre es que el virus está y nosotros vamos a buscarlo. No nos está buscando el virus, nosotros vamos a buscar al virus. Por lo tanto, en todo lo que podamos disminuir la circulación, en todo lo que podamos minimizar el contacto con el otro, y nosotros, por favor, ayúdennos. Es lo que más falta nos hace. Lo estamos haciendo convencidos de que es lo que hace falta en este momento. Nosotros conocimos los datos del segundo trimestre de la economía y de la pobreza y obviamente nos han dejado muy entristecidos. Fue el peor trimestre del año, no tengan duda que el tercer trimestre va a tener ya otros resultados que tampoco van a ser para celebrar mucho, pero van a ser mejores que los del segundo trimestre. Lo que sí estamos viendo nosotros es algunas mejoras en la economía, alguna recuperación en la economía que tampoco queremos postergar. En esos casos, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, cuidando los protocolos sanitarios que se han dispuesto para cada actividad. Hemos observado en el mes de septiembre un aumento real de la recaudación, en torno al 5%, y eso nos alienta mucho porque es la primera vez que ocurre en lo que va del año. Hemos observado un aumento en la producción de autos, en la venta de cemento, en la venta de materiales de construcción, en el consumo de energía, que hoy es prácticamente igual al que existía en la Argentina en el momento en que nosotros hablamos aquel 19 de marzo. Ahora lo que más quiero es unir el esfuerzo con los gobernadores de mi querido país. Este, como dije el primer día, es un país que tiene un presidente y 24 gobernadores que trabajan por el bien de la Argentina. Y ahora voy a remangarme con ellos para atacar a ese virus maldito en cada lugar del país. Y vamos a hacerlo porque la circunstancia lo requiere. Vamos a seguir apoyando a las provincias y los municipios. Quiero contarles, para que no piensen que esto empieza hoy, que en lo que va del año hemos transferido a las provincias y municipios 650.000 millones de pesos en concepto de transferencias directas, de IFE, de ATP, de la tarjeta alimentar. Todo eso representa un 42% de la coparticipación general. Nosotros no abandonamos a nuestros hermanos y vamos a estar con ellos en este momento más juntos y más decididos que nunca. Quiero decirles que hemos inaugurado en la ciudad de Rosario hace una semana atrás el plan Detectar Federal, que es un plan que nos permite incrementar la cantidad de testeos, que ya Jujuy lo viene haciendo desde hace tiempo, pero nos permite hacer los testeos de un modo muy rápido, nos permite conocer quién está infectado en el momento. Hemos destinado un fondo de 10.000 millones de pesos adicionales y vamos a distribuir 800.000 test rápidos en todo el país para poder detectar cuánto antes quién está infectado, poder aislarlo y poder evitar de ese modo que siga contagiando. Me decía el gobernador de Jujuy que ellos lo han hecho y les ha ido muy bien con todo esto. Las provincias cuya situación epidemiológica se encuentre controlada van a seguir como hasta hoy y obviamente también ellas van a contar con nuestra asistencia si así lo requieran. Estamos viviendo un momento especial. Estamos teniendo récord de contagios. También quiero aclarar, los récords de contagios son el producto también de que se han incrementado los tests de un modo singular. Lo que tenemos que aminorar cuanto antes es el número de muertes y el número de contagios. Y para eso, hasta aquí, la ciencia no ofrece otra solución que no sea minimizar la circulación humana y minimizar el contacto entre personas. Yo les pido que me ayuden, me han ayudado todo este tiempo y no saben lo inmensamente agradecido que le estoy a esa mayoría de argentinos que siguen cuidando la salud, que siguen cuidando la salud para no contagiar a sus padres, a sus abuelos. Quiero darles las gracias a cada uno de ellos porque no se dejaron seducir y han soportado estoicamente el mal momento que el mundo vive y que también vive la Argentina. Quiero también hacerle llegar mi afecto, mi recuerdo y mi solidaridad a todas las familias que han perdido seres queridos como consecuencia de esta pandemia. Yo les pido que una vez más nos comprometamos a trabajar juntos. Ahora ya no solo por el AMBA, a trabajar juntos por el resto de la Argentina, que es nuestro querido país. Muchísimas gracias. Ahora les voy a pasar las palabras a los gobernadores que me acompañan. Gobernador Morales, su turno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Presidente. Bueno, muy buenas noches. Compartir, obviamente, no solo este análisis, que es tan elocuente de cómo está la situación en el país y que nos lleva a definir otra estrategia, obviamente. Una estrategia que ya veníamos trabajando, Presidente, con el Ministerio de Salud, que ya veníamos trabajando con Ginés González García y con todo el equipo, pero que hoy se profundiza, que hoy vamos a trabajar, como usted lo ha venido haciendo con la ciudad y con la provincia de Buenos Aires, debatiendo todas las semanas las medidas a tomar y que eso ha hecho que se aplane la curva y que vaya bajando, como usted lo ha dicho. Esa es una realidad y ya el bicho, ya la pandemia se ha trasladado y circula en toda la República Argentina y tenemos más concentrado, diría, o creciendo el problema en el interior del país. Bueno, nosotros podemos dar cuenta de esto, desde Jujuy hemos tenido una explosión impresionante y creo que el trabajo coordinado y el plan Detectar ha sido, creo que, la clave entre otras herramientas. Hemos hecho de todo, obviamente, como están haciendo todos los gobernadores. Pero me parece que lo de la reunión de ayer, la videoconferencia con todos los gobernadores del país, da cuenta de que ahora la estructura es, el esquema es codo a codo, gobierno nacional con todas las provincias y tratar de resolver el problema en el interior. Y el único camino es este, el aislamiento, cuidarse, como usted ha dicho, el coronavirus no nos viene a buscar a nosotros, lo buscamos nosotros, el tema de las juntadas, el tema de cuidar los protocolos y el tema de tener una acción conjunta entre el gobierno nacional y las provincias. Así que nada más que ratificar, este es el camino, ratifico todo lo que hablamos ayer, creo que ha sido un hermoso informe de todas las provincias, muchas con muchos problemas, nosotros hemos pasado todo, presidente, y por suerte se amese todo, estamos bajando la curva, pero bueno, tampoco hay que descuidarse. También en algunas ciudades o algunos departamentos donde bajamos mucho, tenemos a los rebrotes, y si hubo rebrotes en Europa, ¿por qué no va a haber rebrotes en lugares donde uno ya cree que tiene por lo menos controlada la situación? Nunca resuelta, hasta que no encontremos una vacuna, obviamente. Así que bueno, ratificar, presidente, esto, cuente con todos los gobernadores que estuvimos ayer y vamos a seguir trabajando juntos y yo creo que ratifico este camino, el aislamiento, cuidarnos, cuidado con las juntadas, tomar a veces medidas duras que hay que tomar, que son cuestionadas, pero que los gobernadores y los intendentes estamos dispuestos a hacerlo. Así que bueno, no hay que bajar los brazos, hasta que no haya vacuna, lamentablemente no hay que bajar los brazos. Muchas gracias, muchas gracias, gobernador. Gracias, gobernador Perotti. Gracias, presidente. Creo que es muy importante, y ayer en toda la reunión con los gobernadores y usted, todos sentíamos que Nación y Provincia se estaban trabajando juntas y tener a la Nación trabajando cerca es muy bueno, es muy bueno porque se intercambian experiencias, es muy bueno conocer lo que ya le pasó a otras provincias, la presencia del personal del Ministerio de Salud, en Santa Fe es una prueba de ella, cómo hemos podido día a día ir mejorando una situación que tuvo un pico de casos importantes, que ahora tiende a acomodarse, pero en un nivel alto, y que nos expone claramente en una falencia, es el número de camas que tenemos. En esa línea de quitar movilidad estamos trabajando, vamos en esa dirección porque queremos mejorar ese porcentaje de utilización de camas que hoy no nos tiene tranquilos. por lo cual el trabajo coordinado nos ayudará, vamos a seguir testeando y mucho, y el lanzamiento del plan federal nos ha dado un insumo importantísimo. Aislar rápidamente, detectar y aislar es lo que nos va dando seguramente las posibilidades concretas de tener en esta etapa mucha más efectividad en la lucha contra el virus. Lo decía usted claramente, preservar la actividad económica, sin duda que es uno de los desafíos importantes en una provincia que ha tenido actividades esenciales desde el inicio. Y por eso en estas nuevas modalidades de convivencia, trabajar coordinados, contar claramente con la presencia de la Nación como estuvo con el AMBA y con esta ratificación que usted hace no solamente con su compromiso público, con su cercanía en el Ministerio de Salud, sino también con los recursos que son necesarios para enfrentar esta etapa de muchos más contagios, de muchos más casos, es que sentimos que es la posibilidad concreta de encontrarnos de la mejor manera luchando contra el virus. Todos tenemos que llegar hasta la vacuna y ese esfuerzo lo tenemos que hacer coordinando acciones y trabajando. En esa dirección, Santa Fe está colaborando. Muchas gracias, Gobernador. Gobernador Gutiérrez. Muchas gracias, Presidente. Es una oportunidad para poner de manifiesto que desde allá el 15 y 16 de marzo que venimos trabajando juntos y que en este momento en el cual el virus ha empezado a transitar en una mayor intensidad en el interior de nuestras provincias, también nos encuentra juntos. Juntos a los 23 gobernadores, al Presidente y al Jefe de la Ciudad ayer en una videoconferencia que hicimos durante 5 horas y en la cual, al igual que hoy, en una jornada de trabajo en la Casa Rosada, pudimos intercambiar conectando los sistemas de salud nacional y provincial las distintas curvas de aprendizaje en esta lucha que estamos llevando adelante contra esta pandemia del COVID-19. Sin lugar a duda que poder capitalizar las experiencias de todo lo que se ha desarrollado en el AMBA y que el Presidente se ponga como uno más al frente de esta batalla es dable de ser destacado. Para este concepto de que tenemos que aprender a convivir para vivir, cuidando nuestros puestos de trabajo, porque todas estas medidas tienden a cuidar la economía argentina, la economía del bolsillo de cada argentino y cada argentina, es necesario establecer el acompañamiento con nuevos dispositivos para acompañar a todo el sistema de salud público y privado de cada provincia y del país que hoy nos pide aire y nos pide oxígeno, nuestros leones y leonas que entregan la vida desde hace 7 meses para ganarle tiempo al tiempo en esta cercanía con la aparición en la segunda quincena probablemente de nuevos tratamientos y la cercanía de la aparición de la vacuna en tiempo récord. Y en esto es necesario, entonces que en este aprender, en este nuevo convivir para vivir, disminuyamos a lo esencial la circulación. No por un capricho, sino porque al disminuir la circulación disminuimos la cantidad de contactos personales y de esta manera vamos a lograr controlar y disminuir los contagios, esta enfermedad y disminuir la demanda de nuestro sistema de salud en nuestras provincias y del país. Comprometemos, Presidente, como le decimos el 19 de marzo, que en nuestras provincias vamos a poner nuestro máximo esfuerzo para enfrentar este virus silencioso, insensible. Este virus que no deja rastros salvo cuando hay algún síntoma y cuando se interna algún paciente. requiere y exige que no nos confiemos, que sigamos batallando, que no nos entreguemos para poder encontrarnos todos juntos en un gran abrazo, el abrazo de la celeste y blanca, de la patria. Muchísimas gracias, Gobernador. Bueno, gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Mi gratitud con los hombres y mujeres que trabajan en la salud, con los hombres y mujeres que trabajan en las fuerzas de seguridad, con los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas que nos han ayudado mucho en todo este tiempo y nos siguen ayudando, con todos los trabajadores y las trabajadoras de las tareas esenciales que para nosotros son importantísimas. A todos les doy las gracias, a todos los comprometo a no bajar los brazos, a seguir trabajando juntos. A cada argentino y a cada argentina les pido por favor que entiendan la dimensión del problema y que no se ayuden, porque vuelvo a repetirles, este no es un trabajo que solo podemos hacer los que gobernamos en la pandemia, eso es lo que nos tocó en suerte a todos los que estamos aquí. Es un trabajo que podemos hacer si es que ustedes, cada uno o cada una de ustedes nos acompañan a lograr ese objetivo. En los próximos días van a conocer cuáles son esos 18 departamentos donde vamos a hacer restricciones a la circulación, los departamentos de 18 provincias, para decir correctamente, y les pido a todos que ayuden, que ayuden. Es el momento de estar más unidos que nunca, vamos a cuidar a los argentinos, vamos a cuidar a las argentinas, que es el valor, el patrimonio más importante que tenemos en este país. Por el tiempo que nos han dispensado, muchísimas gracias, y por el esfuerzo y la colaboración que van a poner, desde ya les doy las gracias. Buenas noches.